Les contábamos el equipo de intrusos, acompañó a Nelson Mauricio Pacheco a Carabineros. Teme, duda, está muy preocupado de que su expareja filtre fotos y videos. Y esto fue lo que sucedió. ¡Vamos! La verdad que mi pasaporte en este cambio de casa no se me perdió. Prefiero decirlo así para no hablar mal de nadie ni acusar a nadie erróneamente. Y creo que es un documento igual importante donde después puede pasar cualquier cosa, cualquier malentendido. Y ya estoy curada de espanto y ya estoy claro que cuando la gente tiene odio contra otra puede ser capaz de hacer cualquier cosa. Nelson, en esta pasada, esta constancia también viene a prevenir un poco lo que pueda pasar, lo que Luis puede hacer. ¿Tú crees que él sigue teniendo videos, fotos tuyas que te puedan perjudicar? Lo que pasa es que a mí, claro, finalmente nace por ese miedo. O sea, como si veo que él está filtrando fotos, está filtrando audios, yo ya no sé a qué ya puede llegar a ser capaz. La verdad que yo en ningún momento hablé mal de él, pero ya esta situación yo creo que se está volviendo algo como enfermizo de parte de él. O sea, yo insisto, yo nunca hablé mal de él. Esta situación fue por consecuencia, yo nunca tuve que saque del clóset a nadie. Y, ¿eh? No fue una situación de dos hombres grandes que se salió de las manos, ¿no? ¿Hace algún mea culpa, Nelson, en todo lo que ha pasado estos días? La verdad que no puedo hacer un mea culpa porque estoy agradecido, hay que salir de eso. Estoy agradecido yo. Insisto, he sido un caballero, yo no he tenido que dar pruebas de nada, ni tapar el sol con un dedo, de nada. La verdad que sorprendido de cómo cambian las cosas nomás la vida. Y nada, pues, desearle independiente, le sigo deseando paz con su corazón, con su dormir en sus cuatro paredes. Y nada, pues, que lo dejemos ahí, que lo dejemos ahí. Yo creo que nos estamos haciendo daño mutuamente, sobre todo él más a mí. Yo no me dirijo a él, no he revelado nada íntimo mío, ni de él tampoco, entonces... ¿Te sientes más seguro, estás más tranquilo? Sí, me siento más seguro porque si llega a pasar algo con mi pasaporte, si aparece en alguna parte, qué sé yo, yo ya estoy esperando cualquier cosa del personaje. Entonces, si llega a pasar algo, yo ya tengo claro que lo perdí y que no lo tengo yo. Los temores que sienten el sol Mauricio Pacheco tienen que ver con qué, guauito, con el audio que ayer escuchábamos, como él decía, con el que se ocupe su pasaporte para generar algo. No te interrumpa, es que aquí hay una cosa que me parece súper interesante porque estamos hablando como de, incluso aquí en el chat gay, donde estamos todos muy interesados de esta noticia, todos dicen, no, ay, qué susto Madariaga, que ayer lo encontrábamos churro y todo, qué susto, porque anda grabando los audios, pero en rigor, Nelson Mauri es bien fresco, porque Madariaga graba a Nelson Mauri llamando a la prensa para que graben a Madariaga, ¿me entienden o no? Lo está llamando así Nelson Mauri contando una intimidad, Nelson Mauri está llamando a la prensa para que graben a Madariaga, Madariaga grabó eso. Los otros audios que yo he escuchado, y el otro audio que Nelson Mauri tiene susto de que mostremos, es un audio donde Nelson Mauri lo que está haciendo es finalmente gritar. No está diciendo nada, no está insultando a nadie, es un audio que no es grave, es un audio que el cabro está en crisis, pero aquí nadie está poniendo en duda, ni en riesgo, ni la credibilidad, ni la dignidad de Nelson Mauri. Y vuelvo a repetir, Nelson. Yo no estoy de acuerdo contigo. Pero José, si hay videos íntimos, por ejemplo, videos de corte erótico, lo que es sexual. Ya, pero no se puede hacer la víctima porque mostraron un audio donde aparece Nelson Mauri llamando a la prensa para que graben a la persona que lo está grabando. Pero si lo explicó ayer, o sea, tú no le creíste que era realmente una amenaza y no una certeza, digamos. Porque él dijo ayer que lo había hecho para amenazar a Luis para no irse preso, digamos. Absolutamente creo que es una amenaza, pero no le pidamos al tipo que está siendo amenazado que lo entienda así. O sea, Luis también lo amenazaba en un minuto. Sí, es verdad, pero además de eso yo encuentro amenazante eso. Yo encuentro amenazante que tu pareja, yo lo encuentro raro. Con mi pareja jamás no hemos grabado peleando. Además, de hecho, peleando no se me ocurriría grabarme. O sea, es como que toda esa situación es compleja. Es como que yo encuentro muy raro que alguien tenga como grabaciones por ahí. Yo no, es más, si yo no quiero que esto se haga público, ¿para qué lo grabé? Porque eso es lo que nos dice el señor Madariaga. Oye, pero... Y no me parece, me parece que no concuerda con sus palabras. Él dice yo no quiero que esto se haga público. Entonces, ¿para qué graba a Nelson Mauri? Porque yo creo que los dos ahí estaban finalmente tomando resguardo y defendiéndose. Nelson Mauri con su amenaza, que lo iban a grabar a Madariaga, se estaba tomando su resguardo y se estaba defendiendo. Y el otro, que era lo primero que tenía, sacó el celular y lo grabó. A mí me parece que son cosas que se hacen en crisis. No, jamás. Sin eso es Mauri. Es que hay algo que se nos está acabando. Yo creo que todavía se aman, fíjate. Es que eso es lo que deberíamos preguntarnos también. Yo creo. Guauquito, tú que estuviste ahí y que gestionaste junto al equipo el golpe periodístico que nos entregaste el día de ayer. ¿Tú crees que Luis, por lo que lo conociste y conversaste en la preentrevista, podría llegar a exhibir más material que quisiese perjudicar a Nelson? A ver, yo lo que conversé con Luis son, los audios que yo escuché son todos audios donde él le avisa a Nelson que lo está grabando, donde Luis de partida dice que lo graba porque después de muchos episodios de agresión, él quería, como dice el José, resguardarse. Tener algo, algo que pudiese llegar a proteger a él. Él me dice que no hay videos de corte erótico, que era la pregunta, que le parece extraño esta constancia que dejó Nelson Mauricio Pacheco porque de hecho habían conversado, Nelson le pidió un par de fotos de unos viajes que tenía, Luis le dijo, mira, yo cambié mi teléfono hace poco, por lo tanto no tengo eso. El mismo tema del pasaporte lo habían conversado, él dice que no tiene el pasaporte, que a lo mejor Nelson lo tiene en otro lado, está extraviado finalmente. Pues él dice que no tiene, de hecho, los audios, si bien a mí me los mostró completos, él nos mandó parte de los audios porque había otras partes que no quería que se supieran y otras partes que no lo dejaban mal a él, que también eran de todo, escuchando a Nelson Mauricio Pacheco. Entonces, si me preguntáis, haciendo como la creencia, no creo que filtre algo íntimo. Bueno, pero el video de ayer, el video que finalmente no se mostró y que mostraba Nelson Mauricio y que nosotros lo pudimos ver, el público no, pero nosotros sí. Sí, pero es que ese video tenía un fin. La finalidad era porque Nelson Mauricio Pacheco en primer plano dijo que él no era un tipo violento. Entonces, Luis nos entrega ese video con la finalidad de dar la prueba de que él sí fue testigo de que Nelson con alcohol se volvía violento. Y por eso es que le entrega ese video al equipo periodista. Pero era violento, era como explosivo. Fuera de sí, pero no violento. Yo estoy pegando las cosas del departamento, lo encuentro violento. Yo es que, bueno, parece que usted no ha tenido peligro. No. Me veía tortosa porque él no se iba en contra de nadie, ni contra sí mismo. No, no, porque él estaba solo en un departamento, pero yo encuentro tremendamente violento que entre parejas se manden un video y le dicen, ven porque mira cómo te tengo la casa. En el fondo estaba obligando a otra persona a que viajes de una ciudad a otra. No le entendía nada a lo que decía. Sí, eso es lo que decía. ¿Qué es lo que decía el video, guaguito, para explicar al público? Cuéntale. Porque es bueno que lo comentemos. Yo no entiendo por qué no hemos exhibido ese video, francamente. Aparecía en el Zoom, Mauricio Impolera, desordenando una casa. Eso y yo. Eso es todo. Gritando. Igual. Y llorando. Y técnico y llorando en una situación que... Una crisis. Cuando uno tiene relaciones de pareja puede suceder. Es un video que se graba a sí mismo, él, y que lo envía con el objeto... Se lo envía Luis Madariaga vía WhatsApp. De asustar a Luis Madariaga. Luis Madariaga estaba aquí en Santiago trabajando. Luis Madariaga estaba en Reña. Esto fue posterior al episodio que contamos en intrusos de la pelea en Año Nuevo. ¿Se acuerdan que contamos un episodio que habían tenido una primera discusión en Año Nuevo del año 2003 al 2014? Sí. Entonces, él se queda en Reñaca porque allá pasaron el Año Nuevo. Nelson se viene a Santiago y ahí es cuando le habría mandado este video desde Santiago a Reñaca. Y a WhatsApp. Arran como un hecho de celos, más que nada. Ya. Que partió como un hecho de celos. Oye, ¿qué puede venir después de todo esto, abuela? ¿Qué puede continuar en esta espiral de declaraciones, de exponerse públicamente, de ir a carabineros, de acusaciones, de videos? ¿A qué podemos esperar? ¿Qué podría suceder? Yo lo que esperaría en realidad es que se reconcilien. Ojalá. ¿Te creo? Que se reconcilien. Sí. O sea, a mí me parece que esta es una historia donde hay una cantidad de pasión como no veíamos hace mucho tiempo. Pero digamos. Ya. Y nosotros trabajamos frecuente y comúnmente con la pasión. Hay otros ingredientes que son interesantes de analizar para mí. Ya. Como por ejemplo que me parece que particularmente el comportamiento de Nelson Mauricio Pacheco deja como el forro a la comunidad homosexual. O sea, es un retroceso a la prehistoria de lo que estábamos a hacer. No, porque hay de todo. ¿Qué, abuela? ¿Qué tiene que ver que sea homosexual? Usted está poniendo un condimento de ese tipo, ¿no? No, hay de todo, abuela. Además que somos así apasionados. Yo encuentro que... Pero además, ¿por qué tiene que ver que sea homosexual? Si yo también te como que le a veces peca cuando he tenido relaciones horribles en mi vida. Oye, espera. Dejemos que la abuela termine la... Dejemos que termine su apreciación. Pero... Dejemos que termine su apreciación.